3. El padre separado de Meghan Markle ha hecho una súplica del hecho de muerte para reconciliarse con su hija, Thomas Markle. El padre separado de la duquesa, ha dicho que se niega a ser enterrado por su hija, quien anteriormente dijo que ya lo había llorado. 4. Durante las explosivas docu-series de Harry y Meghan, la duquesa, de 41 años, dijo que había perdido a su padre, con quien había tenido una relación difícil desde que comenzó a salir con el príncipe Harry. 5. En las memorias de Harry, Spare, también afirmó que su esposa estaba de luto por la pérdida de su padre. 6. Thomas Markle, exdirector de Iluminación de Hollywood, habló con 7 News Spotlight sobre los comentarios hechos tanto por su hija como por su yerno real. 7. Le dijo al canal de noticias australiano, durante una entrevista que se transmitió el domingo, «Ella me mató y luego me lloró». Pero él dijo, «Me niego a ser enterrado por ella, a pesar de que probablemente será su última entrevista». 8. Durante la entrevista, Thomas Markle, el medio hermano Thomas Markle Jr. y la media hermana Samantha Markle fueron interrogados sobre su relación con la duquesa, que se ha vuelto cada vez más tóxica luego de sus comentarios abiertos a la prensa. 9. El padre descontento compartió videos nunca antes vistos de él con su hija como prueba de que ella amaba a su padre, quien era su héroe. 10. Pero luego afirmó que fue, repentinamente expulsado, «Ojalá pudiéramos sentarnos y hablar», dijo, aunque admitió que es poco probable dado que Megan no hizo contacto incluso después de su derrame cerebral el año pasado. 10. Él preguntó, «Si ella no aparece para un derrame cerebral, si eso no la conmueve, ¿qué lo haría?». 11. Markle también afirmó que Megan no ha hablado con él durante más de cuatro años, poco después de casarse con el príncipe Harry. 11. Los medio hermanos separados de la duquesa, Samantha y Thomas Jr., también dijeron que se sintieron ofendidos por Megan afirmando ser hija única durante su entrevista explosiva con Oprah Winfrey en 2021. 11. 11. 12. 13. 14. 15. 16.